Bueno amigos, aquí vamos a tener un combate contra uno de los jefes principales que era el maestro del desfile, esta vez va a estar corrupto, es más complicado, también invoca unos monstruos, bueno no los invoca sino que los escupe Vamos a ver que tal, ya me ha matado así que no sé cómo son los ataques, pero es que con este arma te obvio que tenemos que matar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video